Baby Rasty Gringo Representando a Puerto Rico En la ciudad que no duerme Nelson ¿Qué carajo es eso? Llegó la hora Párate cantarte en bola ¿Qué te parece si te golpeo como una granola? Porque te picaré en mis pedazos Y te dejaré tirado en tu propio canto Respeta Para que no te rompan los dientes No todo el mundo corre con la misma suerte Mi voz decide si respiro o te muere Y vela que con mi porillo no te revienta Lido, socio mío No te metas en lío No te convienes a mi enemigo Porque tengo mi corazón bien frío Y es para darle muerte a mis enemigos El rey de reyes Me han buscado por sus delitos Es tu masacre de encisalillo En esta guerra tú estás y agregado Con dos brazos No sabes con qué te has traído Pregúntale a Polaco ¿Quién carajo soy? Que a los puercos como tú Yo los mato con mi flow Esto es lo que hay Pa' aquellos que se creen que se la tienen monta Baby rastigringo Están bien equivocados Esto es un medio posible de lo que es la producción de nosotros Hagan bucha ahora Mucho me quiere ver caer Y se morirán Y en su propio intento En una tumba se quedarán Mucho me quiere ver caer Y se morirán Y en su propio intento En una tumba se quedarán Van a tener que bichar pa' loco Cuando cojo una pistola y te reviente el cholo Y así mismo tú tienes tu gorillo Yo tengo el mío Y no le importa hacer ruido Voy a parar esta maldita guerra Se me salió por los poros la violencia Pues claro A aquel cantante que no da el grado Se siento obligado En tirarle al que está pegado Todos morirán Si quieren pelear No tengo paciencia Gringo los mata Todos morirán Si quieren pelear No tengo paciencia Gringo los mata Mucho me quiere ver caer Y se morirán Y en su propio intento En una tumba se quedarán Mucho me quiere ver caer Y se morirán Y en su propio intento En una tumba se quedarán Con mi propio estilo Saco Mato Callo A los que están soventando Me jura Que contigo no hay una locura Te haga picadura Y te echa en la basura Todos morirán Si quieren pelear No tengo paciencia Gringo los mata Salte Quítate Si no quieres tener problemas Márate Cuando me tiraste Gringo A los que están soventando Muchos cantan Se creen Y no sube Baby, rastigringo Opa que no sea más delito Observe que no causa mi delito Todos morirán Si quieren pelear No tengo paciencia Gringo los mata Muchos me quieren ver caer Y se morirán Y en su propio intento En una tumba se quedarán Muchos me quieren ver caer Y se morirán Y en su propio intento En una tumba se quedarán